Escalofriante, Katrin Ninel López Martínez fue lanzada aún con vida al sumidero donde murió asfixiada. El espeluznante relato fue hecho por el Ministerio Público, quien presentó la acusación en audiencia inicial en los juzgados de Ocotal. De acuerdo con la acusación, Katrin fue golpeada por su victimario cuando trataba de violarla y tras quedar inconsciente, la maniataron, la arrojaron al sumidero y luego le dejaron caer una pesa artesanal de 38 libras, a la cual también le amarraron dos patentes de vehículo para que se hundiera. Los imputados por este delito tipificado como asesinato agravado son Bayron Flores Chávez, autor, y Jairo Pérez Castillo, coautor, para quienes se ha fijado audiencia inicial el 2 de febrero, donde se determinará si son remitidos o no a juicio oral y público. El crimen que conmocionó a Nicaragua fue perpetrado contra la muchacha cuando celebraba su cumpleaños número 21 el pasado 9 de enero. La víctima regresó a la una de la madrugada del 10 de enero junto a su primo Luis Padilla Martínez a la casa de su abuela, a bordo de una motocicleta que conducía Jason Adonay García. Sin embargo, 30 metros antes del inmueble, se detuvieron para seguir celebrando con Brian Flores, su hermano Manuel Flores, Jairo Pérez y otros dos sujetos. Posteriormente a la 1.30 de la madrugada, Jason García se fue en su motocicleta y Katrin López le pidió a su vecino Brian Flores que le prestara el servicio para orinar, sin imaginarse que de esa vivienda no saldría viva. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.